A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Seguridad Social y Tus Derechos Un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y Tus Derechos Bienvenidos a un programa más de La Seguridad Social y Tus Derechos. Es un programa a cargo de la Mesa de Estudios de Seguridad Social, una organización de la sociedad civil que ha profundizado en materia de seguridad social para que se pueda conocer la ciudadanía en estos temas que son tan importantes. Mi nombre es Carmen Corral Ponce. Hoy día tenemos como invitada especial la economista Olga Núñez. Ella es experta en el tema de seguridad social y sobre todo salud y el tema económico del IES. Fue directora encargada del IES, directora de salud y también director económico financiero. Bienvenida, Olguita, al programa. Muchas gracias. Hoy día vamos a topar un tema de trascendental importancia para el país que es la verdad sobre la deuda en salud a cargo del Estado. Esta deuda ha sido en realidad pretendida ser ignorada, pero la deuda existe y ha sido ya motivo de destitución del economista Richard Espinosa por haber intentado borrarla. Entonces vamos a conversar con nuestra invitada sobre esta deuda, si es que en realidad existe. ¿Existe la deuda, Olguita? Bueno, valdría la pena resaltar que en el tema del manejo financiero, de acuerdo a lo que dispone la ley de seguridad social, el manejo es por fondos, ¿no es cierto? Entonces el fondo de salud es uno de los fondos. Es un fondo de reparto en el cual los recursos que ingresan, de acuerdo a la distribución de las aportaciones, van al fondo de salud. Y ese fondo de salud, ese fondo de salud destina sus recursos a la atención primero de nuestros hospitales, de nuestras unidades de salud, que son nuestros prestadores internos. La otra parte destina a los prestadores externos, con los cuales se estructuran convenios y se fija un tarifario para que puedan brindarnos la prestación de la salud. ¿Y quiénes tienen derecho a atenderse en las unidades médicas o en los prestadores externos? Nosotros brindamos, o el IES brinda atención a los afiliados, a los jubilados, discapacitados, jefas de hogar y enfermedades catastróficas. Es básicamente, esos son nuestros clientes, si se puede decir, a los cuales les brindamos la atención en toda la cobertura de salud. Exactamente. Y entonces el tramo de jubilados, jefas de hogar, catastróficas, está a cargo del Estado, de acuerdo a la ley de seguridad social. Entonces, ¿cómo se ha venido dando atención a todo este grupo cuyo financiamiento en salud está a cargo del Estado, de acuerdo a la ley de seguridad social? Bueno, de acuerdo a lo que dice la ley de seguridad social, las unidades médicas son prestadoras del servicio y tienen que facturar por su servicio. O sea, son prestadoras. Eso es el punto, ¿no? O sea, existe una factura por cada atención de un jubilado. Exactamente. Entonces, tanto las unidades médicas como los prestadores externos nos dan una factura. El tema es que la factura de las unidades médicas es una factura generada al interior que no tiene un impacto tributario como tiene la de los prestadores externos. Es una factura generada en un sistema, en el sistema AS400, que es el sistema con el cual se facturan nuestras unidades médicas. No conozco que ese sistema se haya cambiado, no conozco al momento si ese sistema. Pero cada unidad médica factura por las atenciones que le da a nuestros asegurados. Entonces, ¿la deuda es cuantificable? ¿Es cuantificable? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La deuda es cuantificable y es claramente como se han ido. Fuimos incorporando, creando las cuentas contables, las partidas presupuestarias, para poder ir cuantificando cada una de esas prestaciones. Porque realmente hay que identificar quién es el jubilado que se atiende, cuál es el afiliado que se atiende. Y esas atenciones médicas son con cargo a la deuda del Estado. O sea, si el Estado ha pagado o no ha pagado, esa es otra tarea, esa es otra instancia. La primera instancia es cuantificar la prestación. ¿Qué pasó en un inicio, cuando la Ley de Seguridad Social mandó la separación de los seguros en el año 2001? Antes había una sola bolsa. Entonces, ¿cómo se hacía antes de la separación? Bueno, cuando las unidades médicas prestaban el servicio, en la ley ya se determinaba que debían facturar, pero no existía el sistema expedito, si se quiere decir, para que se registre. Entonces, se registró información que fue cuantificada globalmente, porque no existía el compromiso de cobrarle al Estado. Entonces, del 2002 al 2007 se fue cuantificando en forma global, pero las prestaciones se dieron y eso se puede verificar en cada una de las unidades médicas. O sea, que inclusive ese tramo que se hizo en forma global también es cuantificable revisando las cuentas. Revisando las cuentas de las unidades médicas. ¿A cuánto asciende al momento la deuda en salud? De la información que yo he revisado, actualizada, yo pensaba, aproximadamente podríamos decir que es más de 3 mil millones. Exactamente, es un monto muy significativo y yo recuerdo exámenes de Contraloría en el año 2015 que ya cuantificaban la deuda y esto ha ido creciendo, porque obviamente el Estado pretendió desconocerla en el anterior gobierno e inclusive llegó a borrar de los estados financieros con la presidencia del señor Espinosa, que ahora ha merecido correctamente la destitución y ahora llega a una suma aproximadamente de 3 mil millones. Es importante que en este valor, o sea, el decir un valor exacto sería un error de mi parte y de cualquier persona, incluido auditores, porque la deuda depende del monto y de la fecha en la cual hayan presentado la facturación las unidades médicas. Porque la deuda es el resultado consolidado de las atenciones o de la facturación que ha hecho cada unidad médica. Entonces, eso en el sistema de facturación de nuestras unidades, en el SOAM, Sistema Operativo de Auditoría Médica, o sea, esta facturación debe pasar al sistema de auditoría de nuestras unidades. Y los prestadores externos también tienen un nivel de auditoría. Entonces, puede haber un retraso en la información. Pero tiene que haber una cuantificación al cierre del año. Exacto, exacto. Pero no necesariamente la auditoría va a la par del cierre del ejercicio. Entonces, puede ser que yo cierre el ejercicio, pero mis unidades médicas me presentaron facturación a septiembre, a octubre. Entonces, por eso es muy difícil que alguien se atreva a decir la deuda de salud es un valor exacto. Tendríamos que ir mucho más atrás. Ahí el ministro de Finanzas podría tener la razón en el sentido de que él dice que no está cuantificada. ¿Eso tendría la razón el ministro? ¿O hay cómo hacer un corte a cada año de acuerdo a la presentación de la facturación y esa es la deuda por ese año? Cuando suscribimos los convenios de pago de la deuda del 40%, del cual tengo muchos documentos, porque estuve yo en la Comisión de Análisis de la Deuda, se cortaba a una fecha. O sea, no necesariamente, o sea, el uno fue a marzo del 2010, otra fue abril del 2012. Entonces, lo importante es determinar hasta qué fecha está la facturación y a esa fecha cortar. Pero no es tan fácil que si no incluyeron dentro del presupuesto o de la proforma enviada, no es tan fácil que un monto tan grande sea incorporado en cualquier época del año, porque requiere un financiamiento, es un gasto que va a requerir un financiamiento, sea de recursos nuestros, sea de una deuda, sea emisión de bonos o lo que fuere. Pero no es tan fácil que en la mitad del camino nosotros, digamos, incorporemos este valor. Pero sí se podría pensar, el ministro podría conversar con las autoridades del IES y definir mecanismos para el pago. Claro, y sobre todo, hacia atrás, digamos, hacia atrás, hay cortes que están ya definidos. Usted me mencionaba que tenía un documento que en el año 2010 estaba ya cuantificada y acaba de mencionar los convenios entre el Estado y el IES en donde se ofreció el pago de la deuda en salud reconociéndola, porque obviamente es una deuda que existe y que se está cuantificando. Yo buscaba documentos personales por mi función de directora financiera, y ahora yo debo siempre disponer de mi información porque la Contraloría pide reportes. Y tengo aquí un informe del 2010. Este informe del 2010 ya me determina por unidad provincial y por tipo de atención. Me dice atenciones médicas a jubilados, atenciones médicas a pacientes con discapacidades, atenciones médicas a beneficiarios de Montepío, atenciones médicas de enfermedades catastróficas. Eso me dice en el 2010. Y también me dicen los prestadores externos a los mismos niveles de desagregación. Entonces, esto es posible ir verificando en cada una de las unidades médicas. ¿Y existieron comisiones, Olguita? ¿Existieron ya comisiones? Por supuesto. A partir del reconocimiento de la deuda en los convenios sucesivos, hubo comisiones con el Ministerio de Finanzas en donde ya se habló de la determinación de los montos. Cada vez que se iba a suscribir un convenio de pago, se conformaban comisiones interinstitucionales para el análisis de la información, tanto del Ministerio de Finanzas como del IES. Entonces, previo a la suscripción, existe toda una documentación de la comisión donde hacíamos el análisis y hacíamos la parte del trabajo de la carpintería, en sumar y restar, verificar estados financieros, verificar registros contables para elaborar el convenio. En el caso del Seguro de Salud, también se conformó una comisión. Tengo aquí un documento en el cual se le solicita al director del IES, el director del Seguro de Salud, le solicita al director general y le dice, a fin de retomar el tema de la recuperación de la deuda del Estado que tiene el IES con la dirección de salud, dice, por las prestaciones de atenciones médicas a jubilados de enfermedades catastróficas y discapacidades, jefas de hogar, beneficiarios de Montepío, desde el año 2002, y que cada vez sigue aumentando la brecha de la deuda. Informa usted que al 30 de septiembre del 2013, en los estados financieros está reflejado un total de 1.144 millones, a los que también se nos informa que no está contabilizado un pequeño valor. Entonces dice, al existir convenios de pago a vendas firmadas por las anteriores autoridades y un borrador de informe de auditoría practicado por este rubro, se recomienda al Ministerio de Finanzas y al IES que cumplan con lo descrito. O sea, ya la Contraloría ya le dijo, Ministerio de Finanzas, IES, póngase de acuerdo, revisen cifras, nombren responsables para poder analizar la deuda. Así es. Hay otro documento, ahorita usted recordará, de la Contraloría en el año 2015, inicios del año 2015, en donde también, luego del examen especial, cuantifica en 1.800 millones ya la deuda en salud y le ordena al IES a pedir al Ministerio de Finanzas que le pague y el director general de ese entonces, el economista Dobronsky, José Martínez, Martínez Dobronsky. José Antonio Martínez Dobronsky. Exacto. Él escribe y emite un oficio al Ministerio de Finanzas y le dice, señor ministro, págueme esta deuda. Entonces, a lo largo de la historia, después de la separación de los seguros, existe la documentación fehaciente que permite cuantificar la deuda. Es importante señalar, yo he traído acá un documento, porque en algún momento personas han manifestado que es importante, que no es posible cuantificar la deuda de salud. Y eso es falso. Entonces, yo quiero ahí ratificar, ratificar porque he estado en la transaccionalidad del IES. Tengo aquí una factura de un hospital. Entonces, dice aquí, o sea, se llama aquí contabilización de la facturación del mes de marzo. Aquí está agrupado y dice, atención médica jubilados, el valor en el registro contable. Atención médica a beneficiarios de Montepío. Atención médica a seguro social campesino. Atención médica, o sea, está desagregado. Entonces, probablemente el momento que las personas quisieron revisar, no tuvieron esta documentación. Me hace pensar que así puede haber sido. Pero dice aquí, formulario de facturación mensual por tipo de beneficiario y servicio. Entonces, aquí tenemos servicios facturados. Atención médica, consulta externa, atención domiciliaria, procedimientos médicos, odontología, emergencia, hospitalización, cirugía. Bueno, aquí está la desagregación. Esto es de una unidad médica. O sea, no es un documento que... Claro. Entonces, ¿qué falta para poder definir el monto y pasarle al ministro de Finanzas? ¿Falta voluntad política? ¿Falta voluntad administrativa? Pensaría que es así, pensaría que es así. O sea, es la falta, el compromiso de las personas encargadas en presentar la información. Y es importante en lo que es prestadores externos. Prestadores externos. Cada vez que yo voy a pagar, porque autorizado el pago, a una clínica, atrás está una factura y atrás de la factura está el anexo, el anexo de cada una de las personas que se han hecho atender. Yo estoy yendo al procedimiento contable. Si es que la auditoría médica tiene inconsistencias, probablemente las tenga. No voy a defender eso. Pero el registro contable es claro. Existe. Es claro. Y la factura, es una factura que va a la parte tributaria. O sea, no es una factura interna como en este caso. Es una factura tributaria. Así es. Entonces, es perfectamente cuantificable. Ahora, el expresidente Correa y el presidente actual del Consejo Directivo borraron la deuda. Pretendieron ignorarla, decir que no era cuantificable, que faltaba un reglamento, todos los pretextos para borrarla hasta llegar al estado financiero de septiembre del 2016 y dejarla en cero. ¿Cómo es posible que ellos hayan pretendido hacer eso? ¿Cuál cree usted que ha sido la motivación para ignorar 2.500 millones de dólares como estaba cuantificado a esa fecha? ¿Cuál sería la motivación? Primero yo pensaría que es un desconocimiento en materia financiera. O sea, el querer borrar un registro contable implica una responsabilidad y es pecuniaria y una sanción pecuniaria. O sea, quien se atreve a borrar un registro contable sin los documentos de soporte, primero, esa es una ilegalidad. Y de que esa es una sanción pecuniaria. Cuando yo me demoré tres días en presentar los estados financieros del 2013 a la superintendencia de bancos, tengo la sanción que se me aplica a mí. Increíble. Y la superintendencia de bancos le sancionó por tres días cuando no le sancionó al señor Espinosa por dos años que no presentó estados financieros. O sea, claramente hay una vara distinta dependiendo de quién haya estado a la cabeza. Y el valor que pagué a la superintendencia de bancos porque no pude aparentemente justificar mi demora de tres días. Hice las pruebas de descargo, pero esas no tuvieron importancia para la superintendencia y me sancionaron. Increíble que usted mencione eso porque la superintendencia de bancos, a partir de que ingresó el señor Espinosa, no se pronunció ni en la eliminación del 40% ni en la emisión de la resolución 501, que es la que baja los aportes para salvar el tema de la crisis de salud, ni en ninguna de las otras cosas que han sido muy graves, muy graves para el IES. Sin embargo, antes tenía otros temas, otra medida, otra vara cuando tenía fallas del IES, ¿no es cierto? Ahora, el señor Espinosa ha repetido muchas veces que no hay ninguna afectación, que no ha habido ningún problema en desaparecer la deuda. ¿Usted qué opina de ese tema? ¿Cuál sería la afectación? Yo tengo un criterio que quisiera compartir con usted. Bueno, financieramente el efecto es patrimonial, pues. El efecto es patrimonial por donde le miremos, o sea, mirando el Estado financiero vemos que el que se afecta es del patrimonio. El patrimonio, en este caso, primero del Fondo de Salud y en segundo del IES. O sea, esto es un efecto patrimonial negativo por donde quiera que se le vea. Un contador, un analista financiero, un economista, un ingeniero, auditoría, cualquiera le va a decir que esto tiene un efecto. O sea, y si alguien, como en algún momento se ha manifestado, yo borré la deuda y lo volvería a hacer. Increíble. O sea, eso es lo que se manifiesta al interior de la dirección financiera, ¿no? O sea, eso habla, la lectura que uno tiene es que no tienen un conocimiento en materia contada. Un desconocimiento total y bien ha hecho la Contraloría en hacer seguimiento a sus auditorías y ahora concluir con la destitución del señor Espinosa adicionalmente a las otras personas, la señora León y las otras personas que fueron y estuvieron en el hecho de borrar la deuda y yo quiero señalar adicionalmente el perjuicio de borrar la deuda porque el hecho de no borrar obviamente es para no cobrarla y esto ocasionó que tomen la medida de la resolución CD 501 que baja los aportes del fondo de pensiones para pasarlos al fondo de salud tomando esos recursos y por lo tanto la inmediata crisis de liquidez del fondo de pensiones. Entonces, en ese sentido, el fondo de pensiones se ha desmenoscavado y adicionalmente ha dejado de invertirse, entonces el perjuicio es doble. ¿Es así? Por supuesto. El hecho de que mantengamos un registro contable, financiero y actuarial separado de acuerdo a lo que dispone el artículo 49 y el otro artículo, la separación de los fondos, ¿no es cierto? Los fondos tienen que estar separados. Entonces, eso ha permitido ir mostrando realmente los ingresos, los ingresos que tiene cada uno de los fondos, los gastos que tienen, gastos prestacionales, porque en efecto, la diferencia de lo que maneja la contabilidad gubernamental o los registros contables de las entidades del sector público, aquí tenemos gastos prestacionales. Los gastos van a las prestaciones, en pensiones a las prestaciones de invalidez, vejez, muerte, en salud a las atenciones médicas, el seguro campesino en cuanto a las atenciones médicas y a las pensiones, porque el seguro campesino hay que tener en cuenta que tiene una diferencia frente a los otros seguros. El seguro de salud atiende prestaciones médicas, pensiones, pensiones, pero el campesino tiene los dos temas. Por eso es muy importante y es un seguro que hay que ponerle muchísimo, un fondo que hay que ponerle mucha atención, porque paga pensiones y paga atenciones de salud. Y a propósito de campesino, ahora hay el proyecto de subir la pensión, que lo tratamos en un programa anterior, y con la preocupación enorme de que no sabemos de dónde va a salir el financiamiento de ese ofrecimiento de subir a 100 dólares la pensión. Por supuesto, ese análisis para la subida de las pensiones debe enfocarse a los dos temas, el seguro campesino atiende a la salud y probablemente estará bien cuantificado el monto que tiene que destinar ese seguro a las atenciones de salud y le permitirá un incremento a las pensiones, los análisis actuariales tendrán que decir, puede ser que la realidad sea que el monto de pensiones que reciben es muy bajo, pero los análisis nos deben decir. Y lo mismo el Fondo de Riesgos del Trabajo, que mantiene las atenciones por enfermedades laborales. Volviendo al tema de la deuda de salud, entonces, en este momento la Contraloría ya ha ordenado la restitución de la deuda a los estados financieros, pero no está incluida en el presupuesto general del Estado del año 2018. Y eso realmente causa muchísima preocupación porque no sabemos cómo se va a pagar la deuda. ¿Qué debería ser el IES y qué debería ser el Ministro de Finanzas frente? O sea, ¿qué rubro deberían incluir? Si bien usted dice que la facturación no siempre llega, pero hay que hacer cortes, ¿no es cierto? Y debería haber un corte de una depuración de cifras y un corte para poder poner en el presupuesto. Si estamos en el 2017, pensemos que el 2017 tiene retrasos, pero que la facturación a diciembre del 2016 ya la debemos tener. Si eso está contabilizada, hasta ahí cerramos. Y con eso ponernos a conversar. O sea, esto debió haber ido a la Asamblea para la aprobación. O sea, esto debió haberse revisado. Porque resulta muy difícil que en el camino se pueda incrementar un valor grande, dos mil, tres mil. O establecer, sentarse a conversar y definir un cronograma de pagos. Exactamente. Un cronograma. Un cronograma de pagos. Además, sobre todo, una intención de pago. Una intención de pago. Porque en este momento lo que me preocupa es que no siquiera hay una intención de pago. No solamente por el tema ya de la deuda que tenemos contabilizada hacia atrás, más de tres mil millones, sino también en el año 2018 van a haber nuevas atenciones. Y tampoco se ha puesto en el presupuesto general del Estado un rubro para estas nuevas atenciones en salud que se puede hacer una proyección. ¿Es así? Por supuesto. No está incorporado. Sería muy importante que el presupuesto del IES que debe estar por aprobarse, que se aprueba hasta el 31 de diciembre, también contemple los valores que corresponden a la contribución del Estado. Porque si miramos el presupuesto del 2017, en el 2017 no contempla las contribuciones del Estado. Entonces, esa parte sí es importante que se realiza. Claro, y no contempla porque la pretendieron borrar. Exactamente. Entonces, este tema es un tema muy interesante y, como podemos ver, de muchísima responsabilidad y de muchísima afectación, tanto al Fondo de Salud como al Fondo de Pensiones. En otros programas seguramente seguiremos abordando. Nos ha quedado corto el tiempo porque hay muchísimo material y muchísimo que decir sobre este tema. Pero resaltar el hecho de que hay que seguir insistiendo en que se defina la cifra y que el IES haga las gestiones para poder cobrar al Ministerio de Finanzas. De lo contrario... En firme. Porque, solo para aclarar, en uno de los acuerdos, en uno de los convenios de pago, se determinaba que se debía contratar una auditoría para la cuantificación de la deuda. El IES envió y también decía en ese documento que la contratación de la auditoría debía ser aprobada por el Ministerio de Finanzas. Se hizo el proyecto y los términos de referencia de esa contratación de esa auditoría. Y se envió al Ministerio de Finanzas para que emita su criterio y poder hacer la contratación de esa auditoría. Esa no regresó del Ministerio de Finanzas. Lo que falta entonces es voluntad política, que realmente esperamos que con la salida del señor Espinosa exista un cambio verdadero para poder aclarar todas estas cosas. Muchas gracias, Olgita, por venir. Muchas gracias por la atención. Gracias, amigos. La seguridad social y tus derechos. Un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La seguridad social y la seguridad social y tus derechos.